El Camaleón Cuántico, www.camaleoncuántico.tk ¿Qué bien suena el nombre, Diego? Ese es un experimento que estamos haciendo, que se ha convertido en una aventura como casi todo lo que hacemos nosotros. De Tropical TV o de TNN Costa, pero al final lo que ha surgido es una iniciativa de una serie de personas que lo que pretenden es aprovechar el medio que nos rodea en Almuñécar para hacer llegar esta maravilla al resto de la gente. Entonces hemos pensado hacer una cosa, vamos a utilizar uno de los espacios naturales más privilegiados de la Costa Tropical para que el resto de gente precisamente conozca y descubra algunas de las maravillas que tenemos aquí. ¿De qué forma? Pues lo que le vamos a hacer es dar la posibilidad a la gente, sea de la edad que sea, de poder estar durante un fin de semana o el tiempo que ellos crean conveniente en el Camping Carambolo, que es donde se encuentra la reserva etnobotánica de sus tropicales más importantes de toda Europa. De hecho fue el origen y el nacimiento de todo el cultivo de aguacate de la costa y del resto de Europa para que puedan aprovechar ese contacto con la naturaleza y ese contacto con el medio que nos rodea para acercarse un poco más a ellos mismos. Entonces el objetivo de esta salida o estos encuentros o esta escapada de fin de semana a la Costa Tropical, en este caso al Muñeca, se basaría en eso, solamente disfrutar, disfrutar de la naturaleza en plena naturaleza y disfrutar de aquello que a veces carecemos, que es del tiempo necesario para dedicarlo a nuestros mismos en contacto con lo que nos rodea. Y la experiencia yo creo que va a ser muy interesante porque hemos incluido, aparte de la visita normal desde la ruta etnobotánica, que hay más de 150 especies diferentes de sus tropicales que abarcan una cantidad de variedades tremendas y del uso que realmente el hombre está haciendo de esas plantas, no solamente el uso de esas plantas sino también la importancia que tiene la salud para estas personas. Entonces hemos incluido también actividades como puede ser yoga dinámico o momentos de meditación, de relajación. También pueden optar por elegir actividades como pilates, todo aquello que haga referencia a la salud personal, disfrutándola dentro de ese entorno tan espectacular. Nosotros ya hemos grabado, lo sabes muy bien, algunas imágenes del Camping Carambolo y de esta reserva no botánica y que pondremos o enlazaremos toda la información de nuestra oferta turística de salud y naturaleza para que conozcáis realmente de qué estamos hablando. Porque aquí estamos hablando de, parece que estamos hablando de algo hipotético, algo que puede ser un proyecto como te he dicho al principio, pero no, es una realidad que está ahí, que lleva muchos años ahí y que nos da la posibilidad de explotarla de forma equilibrada, de forma sostenible y con respeto hacia la naturaleza y hacia nosotros mismos. Entonces yo creo que es una buena oportunidad de aprovechar ese tiempo, que no sabemos en qué dedicarlo, a disfrutarlo y a vivirlo de forma muy intensa. Entonces yo creo que este tipo de visita que estamos organizando es eso, es vivir intensamente pero de forma respetuosa. Creo que poco más podemos contar de este caso. Prefiero que venga la gente a verlo, a disfrutarlo y a sentirlo. Entonces cada fin de semana tiene la opción o la oportunidad de disfrutarlo con nosotros también. Y bueno, animo a todo el mundo a que realmente lo conozca y viva esta experiencia, que va a ser muy original y muy importante para ellos y para nosotros también. Pues gracias y podéis visitar nuestra página que tú has dicho al principio, que es camaleoncuántico.tk. Ahí tendréis toda la información semanalmente y también irán colgando comentarios o fotos de alguna de las visitas que ya están realizando en esta reserva no botánica o jardín no botánico del Camping Carambol, en Almuñeca. Pues la experiencia personal me hace en saber que por muy buenos que sean los videos, o muy buenos que no reflejan en absoluto la potencia que tiene la naturaleza en ese lugar y la virginidad sobre todo que tiene. Sobre todo porque es un entorno que hay que respirarlo, hay que olerlo, hay que escucharlo en silencio muchas veces. Entonces es para que la tecnología hubiera avanzado un poco más y hubiera sido capaz el video de captar los olores y también los distintos tonos de luz que hay en ese entorno, que la verdad es que es una maravilla. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo, efectivamente. Es una propuesta que no es una más, sino que es una propuesta muy especial para gente muy especial también. Muy bien.